Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Anandrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Hoy, como cada sábado, un plato fuerte y un programa sumamente interesante. Pero vamos de inmediato, Jennifer Peguero, a decirle a la gente cómo conectar con nosotros, nuestras frecuencias y las redes sociales para que te quedes ahí y no le cambies. Así es, el toque de queda de los sábados es Trátame Bien, su programa educativo. Para nosotros, para nosotras, es un honor llegar a sus hogares cada sábado a través de la magia del Sol 106.5, la más interactiva. Recordarle que tienen todas nuestras frecuencias para estar conectados a través de 206.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio y también Sol FM. ¿Dónde buscar nuestras entrevistas? Facilito, usted va al canal de YouTube Sol FM y tan pronto termina la transmisión, gracias a nuestro equipo técnico puede ahí ver las entrevistas. Como bien decían, Andrea, hoy tenemos un programa de mucha reflexión. Hemos tenido una semana muy difícil y tenemos un lujo de invitada. Claro que sí. Tenemos la magistrada Danisa Cruz, quien es procuradora titular de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, mi homóloga y amiga y también hermana del alma, que me regaló la vida, Danisa Cruz. Muy buenas tardes a todos nuestros radios escucha. Buenas tardes, Jennifer, Ana Andrea. Como dijo Jennifer al inicio de este programa, yo tengo un sentimiento agridulce, pues siempre es un placer para mí estar aquí conversando con ustedes y conversando con nuestros radio escucha. Pero es como dices, Jennifer, han habido muchos sucesos en esta semana. Quiero, en primer lugar, magistrada, honrar la memoria de un magistrado que en el día de ayer perdió la vida, perdió una batalla contra una enfermedad que tenía, el magistrado Porfirio Esteves, que realmente nosotros nos queremos unir al dolor de sus familiares y a la familia del Ministerio Público, porque todos somos hermanos, todo lo que hacemos es una lucha en conjunto. Y cuando se pierde un miembro del Ministerio Público, la familia de la Procuraduría General de la República también está de luto. Claro que sí, estamos pidiéndole a Dios que les dé consuelo a sus familiares y también, pues, es que la paz y la hermandad pueda siempre, siempre sobreponerse a cualquier circunstancia en la familia del Ministerio Público. Nosotros, como servidores públicos, hacemos un trabajo sumamente delicado y loable, arriesgar nuestras vidas, muchas veces nuestras seguridades, nuestro tiempo para proteger a otros. Y muchas veces nosotros mismos nos vemos en condición de vulnerabilidad en muchas cosas, porque independientemente de todo, somos humanos y no escapamos de las cosas humanas que tenemos que bregar con el día a día. Así es que me uno al sentimiento de Jennifer y de mi homóloga, Danisa Cruz, en este momento por lo que seguimos pidiendo paz a su alma. Y que Dios, Dios nos proteja también a los que quedamos en la vida terrenal, familia, Ministerio Público. Nos proteja siempre, ilumine nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestro accionar, que sea siempre apegado a la ley, al buen hacer, al buen vivir. Y sobre todo, que nunca dejemos de ser humanos, porque todos somos iguales, ¿verdad? Como dice la palabra. Todos somos humanos. Esta semana, hablaban ustedes también, Jennifer Peguero y Danisa, han ocurrido hechos que realmente nos han remeneado, nos ha hecho reflexionar mucho y pensar mucho que algo anda mal en esta sociedad. Asesinatos, asesinatos de personas menores de edad en manos de sus padres. Y pienso, al escuchar los acontecimientos y ver las lamentables noticias, que puede crearse lo que llaman los expertos españoles y un gran experto dominicano que es Luis Berges, el efecto llamada, o es que estamos ante el crimen de, por imitación, que muchas veces la doctrina ha puesto en relieve. Y vamos a llamar de inmediato, Jennifer Peguero, y a tener en línea al doctor Luis Berges, Danisa Cruz, y a pasar un balance de reflexión, de qué hemos hecho, qué hemos hecho, qué está pasando. Luis Berges. Hola, hola, saludos, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Luis Berges, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, siempre te tengo que citar como experto en la materia. Tú sabes que eres mi caja negra y mi libro de consulta, además, en estos temas. Hemos visto tres asesinatos, ¿verdad?, producción, tres asesinatos de niñas, de personas menores de edad, en manos de sus progenitores. ¿Qué lectura? Una agresión, dos y una agresión. Y una agresión. Sí, corrección, una agresión y dos asesinatos. ¿Qué lectura le damos a eso, Luis Berges? En una misma semana. En una misma semana, sí, o sea, no hubo pausa, una misma semana. Surgió una noticia, Luis, luego vino la otra, se perpetró un crimen, luego otro asesinato y luego el intento. Sí, muy bien. Bueno, mira, yo tengo varias lecturas. En primer lugar, tú sabes que cuando la gente tiene por dentro una especie de olla de presión, muchas veces lo que le ayuda a contenerse de no representar un riesgo o un peligro para los demás es no tener un modelo reactivo de manejar un conflicto en un momento determinado. Lamentablemente, hasta la forma como se visibilizan ciertos hechos, la manera como las personas pudieran estar asociando eso que llamamos el efecto llamada, que si bien es cierto no es la causa, pero es algo que nos invita a que tengamos mucho cuidado con la forma como exponemos ciertos fenómenos como estos. Tú sabes que los crímenes en sentido general, si nosotros lo vemos por cantidad, han ido reduciendo en los últimos años en cantidad. Sin embargo, el problema de la modalidad criminal ha sido cada vez más indecoroso, con mayor nivel de irrespeto hacia la vida, con un insulto incluyendo lo que llamamos la dignidad hasta de la persona muerta. Porque hasta la forma como se asesina te dice a ti cuál es el nivel de pobre empatía que tiene quien comete el acto criminal. Es como si existiera un desapego total de lo que es el rol principal de un adulto hacia un niño, que es el cuidado. El concepto de cuidado, cuidar a otros, cuidarnos nosotros y dejarnos cuidar, es algo que ha ido desapareciendo del vocabulario de los dominicanos y dominicanas. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que reivindicar, porque nuestra labor fundamental ante un niño no es asesinarlo, no es golpearlo, no es dañarlo, es cuidarlo. Y si ese concepto no está presente en la conciencia ciudadana, pues entonces vamos a seguir siendo testigos de situaciones tan lamentables como esta. Luis, ¿qué efecto tienen las noticias y la comunicación no efectiva y asertiva de estos crímenes? Sí, el efecto está demostrado, sobre todo cuando la información se maneja de forma morbosa, cuando la información visibiliza en demasía, como si fueran, no sabía, los métodos criminales que se utilizaron, porque las personas que ya están con un factor predisponente, que por alguna razón están vulnerables porque no saben resolver un problema, no saben manejar un conflicto, no saben acceder a una línea de auxilio, no saben pedir una asistencia psicológica, o tienen este tema de la salud mental muy estigmatizado, lo que hacen es que se sienten normalizados en la posibilidad de emitir un comportamiento de este tipo. Por eso tú ves que a medida que aumentó la difusión de imágenes, imágenes de descuartizamiento y de cuestiones de esa índole en las mismas películas de streaming, pues entonces hemos tenido un incremento en estas modalidades criminales. Sí, justamente a mí me salió ayer un reel en Instagram de un joven, un señor, que él decía que elige qué ver, y él dice que hace ocho años él dejó de ver películas de terror que solía ver, porque ya no podía ni siquiera dormir, y que él eligió ver entonces comedias en la noche, y eso ha mejorado su vida, que lo eliminó de su vida, y uno puede elegir. Todos nos hemos indignado, Luis, doctor Verdíez, justamente porque decían, wow, en estos tres casos horrendos que hemos tenido esta semana, la figura protagonista vienen siendo las madres que somos las progenitoras, las mayores dolientes en el hogar, y esto nos llama a reflexión. ¿Cómo puede usted interpretar toda esta situación que estamos viendo de madres de agresiones a sus hijos? Sí, mira, cuando los crímenes son cometidos por una madre, ahí hay varias lecturas. Lo primero que nosotros tenemos que explorar es si ha habido una patología de por medio, porque hay enfermedades mentales que sí pudieran estar asociadas. Por ejemplo, está la psicopatía, que es una enfermedad mental que prácticamente hace que desaparezca la empatía, que es la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en el lugar del otro, de cuidar a la otra persona y de sentir el dolor de esa persona misma. Cuando se rompe también el vínculo, los vínculos afectivos y emocionales, ya esto no es necesariamente una enfermedad mental, pero sí puede ser el resultado de una degeneración en muchos aspectos de la vida de un ser humano adulto. Nada justifica esto, nada justifica un crimen, pero sí nosotros tenemos que hacer todo ese nivel de exploración. Tú verás que en cada caso en particular, cuando se analice, vamos a tener historias muy diferentes, narrativas distintas, nunca una justificación, porque no hay justificación para esto, pero sí por ahí es lo primero que tenemos que descartar. Y lo otro es, y es lo peor que puede pasar, y es lo que tenemos que impedir, señores, que se siga normalizando esta situación. No podemos permitir que veamos como normal en nuestra sociedad, y de ahí que hay que cuidar los comentarios que hacemos, que una persona mate a otra, y en este caso, como tú lo dices, la persona que más debe cuidar, que es la madre a sus hijos. Muy bien. Doctor Verges, Danisa de este lado, que estoy acompañando a Jennifer y a la magistrada Ana Andrea en esta mañana, o en esta tarde. Sabes que en nuestro tema, dijiste una palabra importantísima en tu intervención, la estigmatización del tema de la salud mental, la discriminación que hay con el tema de salud mental, y que por eso muchas de las personas, de los ciudadanos, no se atreven a ir a terapia, no se atreven a ir a un psiquiatra, porque no quieren que lo estigmaticen. Pero también hay un tema de costos, que lo bien decía Heidi Camilo también hoy. Agregale eso. Pero a eso vamos a preguntarle a nuestro querido doctor Verges, ¿qué herramientas, con qué herramientas podemos contar, o puede contar la ciudadanía en este momento, que se identifica que tal vez no está muy bien, que entiende que puede tener alguna situación de salud mental, o si yo puedo, que identifico que tengo a un vecino, un colaborador, un usuario, porque yo digo que yo tengo un R8 en mi oficina, o un sexto piso de la UCI, que van muchas personas con condiciones de salud mental, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a prevenir estas situaciones? Hay algunas herramientas a las cuales las personas tienen acceso de bajo costo. Sabemos que hay un tema de costos y que hay un proyecto de ley de salud mental, que no sé si lo conoce, que se pretende aprobar justamente para que el tema de salud mental sea cubierta por las ARS, por la seguridad social, porque los costos son bastante elevados, y no todo el mundo tiene acceso a estos servicios y que sean de verdad eficaces y eficientes. Sí, sin duda alguna. Mira, yo pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es darle herramientas, así como lo están haciendo ustedes, al núcleo de apoyo más cercano que pueda tener una persona con problemas de salud mental. ¿Por qué razón? Porque ese núcleo de apoyo es el que va a ser el puente hasta que la persona puede ir a puerto seguro, que en este caso sería la ayuda de un profesional de la psicología o de la psiquiatría. Y una de las primeras herramientas es la observación. Si usted observa que una persona se está aislando, que no se está comunicando, que la persona no está trabajando, que está emitiendo un tipo de conducta irritable o, por el contrario, un tipo de conducta como si fuera en una situación de desesperanza, de indefensión, con comentarios despectivos hacia la vida y todo el que le rodea, ya esa persona está en frecuencia, en calidad y en duración, dando señales de que algo no anda bien. El solo hecho de uno abrir la posibilidad de un diálogo con esa persona, no para usted convertirse en psicólogo, sino para que esa persona sienta que puede abrirse ante alguien en un momento determinado, ya eso es una ayuda. Tenemos también que desmitificar la idea de que los temas de salud mental solo tienen solución desde la psicología y desde la psiquiatría. No, los problemas de salud mental tienen solución también desde la red de apoyo familiar tienen solución desde la mejora de la calidad mínima en aspectos que son fundamentales para que la persona sienta que es un ente social que puede contar con otro en un momento determinado. ¡Wow! Excelente enfoque, Verges. No, y sobre todo, Verges, la falta de apoyo de una red familiar segura que te sostenga en un momento decisivo e imperativo en tu vida tiene un efecto que lamentablemente lo vimos en uno de los casos. Luis, no sé si recuerdas. Sí, así es, así es. Y te voy a decir algo. Muchas veces, como decía John Ackerman, la familia, por decirte algo, es fuente de salud pero también de enfermedades. O sea, hay familias que también detonan. Detonan a la persona que en vez de constituirse en una red de apoyo se convierte en un detonante porque hay rechazo, porque hay rencillas, porque hay deudas de dolor no saldadas, porque hay un enojo acumulado, una rabia que entonces se expresa con rechazo, se expresa con discriminación y la persona siente que su hogar no es un lugar para él, sino que es un espacio que detona tristeza, amargura, sensación de soledad. Entonces, tenemos que lograr hacer un cambio de enfoque en la manera como nos relacionamos con los cercanos. Fíjate que nosotros tenemos una cultura muy tipo guacanagarí, que preparamos lo mejor para dárselo al extraño y lo peor se lo damos al que tenemos cerca. Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que darle calidad por encima de todo al que está más cerca de nosotros, porque a la hora de la verdad somos nosotros que vamos a tener que salir al frente ahí. practicar la empatía a mi cercano, la solidaridad, el amor, es importante, Luis Vergés, y para mí, ¿y cuál es tu invitación final para esas personas que nos están escuchando en Trátame Bien y están realmente consternados al igual que nosotros con lo que nos ha pasado como sociedad esta semana? Sí, lo primero es que nosotros tenemos que hacer lo que yo llamo un balance de cercanía. Un balance de cercanía es preguntarme de quién yo me siento más cerca en estos momentos y de quién yo me siento más lejos y qué posibilidad hay de crear un puente en esa persona, entre esa persona de la que me siento más lejos, a ver cuáles son los obstáculos que están impidiendo la cercanía. Mira, la cercanía sana. La cercanía es el factor principal que permite lo que nosotros llamamos la afluencia hacia la salud mental. El camino hacia la salud mental comienza con la cercanía, pero una cercanía afectiva, como tú dices, una cercanía de aceptación, una cercanía que garantice estabilidad, que la persona sienta que va a estar conmigo bien hoy y bien conmigo mañana y mejor pasado mañana. Y en la medida en que seamos capaces de lograr esa cercanía de calidad con cualquier persona que me quede a menos de un kilómetro de distancia, entonces vamos a tener prevención de problemas de este tipo en materia de salud mental. Y si no tenemos recursos suficientes para dar y compartir con esas personas, entonces vamos a apelar a las mismas líneas de auxilio que se utilizan para la violencia, ahí también refieren a las líneas que tienen que ver con atención primaria en materia de salud mental, que si bien es cierto que los seguros no lo están cubriendo, sí hay instituciones sin fines de lucro en muchísimos espacios que dan ayuda gratuita en materia de salud mental. Muchísimas gracias, Luis Berges, es pues experto en todo lo que tiene que ver con la conducta humana, una persona que forma parte de Trátame Bien y que merece todo el respeto, un científico, Luis Berges es un científico de la conducta humana y somos pues muy afortunados de tenerlo aquí con nosotros en el staff de colaboradores de Trátame Bien. Señores, vamos a una pausa brevísima, no le cambie, esto es Trátame Bien, Trátame Bien.